Bueno, ¿qué pasa con Gustavo Sáenz? Y te lo pregunto primero, por el triunfo que tuvo, tiene cuatro años, en principio, ¿se va después de los cuatro años? Hay una reforma a la Constitución que a partir del próximo gobernador no puede repetir más de dos, pero a él lo habilitaría un tercero. ¿Vos qué me decís? Vos me querés pasar dentro de cuatro años de nuevo. Ya lo vimos con dos gobernadores anteriores. Sí. Yo lo he vivido en este canal, en la mesa de trabajo, dos que decían que no, y después fue sí. Yo por eso, en base a eso, no puedo juzgarlo a Gustavo Sáenz. Pero te digo que las ambiciones de los hombres de la política son muchas, y todo va a depender de cómo se den las situaciones coyunturales de ese momento. Ahora, nadie que tiene el poder lo quiere dejar. Gustavo Sáenz es un hombre joven. Tiene la posibilidad de ser gobernador 12 años como fueron Juan Carlos Romero, apretando, 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 porque hizo reformar la Constitución para eso, y Juan Manuel Urtubey, que no lo pudieron bajar, porque dijeron, no, si Romero lo hizo, no lo podemos bajar con ningún argumento a Juan Manuel Urtubey. Y ahora con ningún argumento lo van a poder bajar a Gustavo Sáenz. Por lo tanto, yo no te puedo decir... Si vos me decís, ¿pero vos estás seguro que a los 8 años se va? Yo te digo, no. ¿Pero se va a quedar 12? No sé. Gustavo Sáenz se comprometió públicamente con la gente cuando se hizo la reforma a la Constitución, que se quedaba 8. De hecho, ese era el motivo de la reforma, el espíritu, che, que no haya... No, 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 pero el espíritu completo hubiese sido si hubiese habido una cláusula transitoria que decía que esos cuatro contaban. Eso no se hizo. Por lo tanto, él tiene la posibilidad de serlo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Nunca terceras partes fueron buenas. Ahora hay que estar en el momento y en ese lugar. Pero, esperá, le demos la oportunidad. Todavía no terminó el primer mandato. Todavía no terminó el primer mandato.